¿Qué es el proceso integral de inclusión y transformación? El miedo nunca ha conquistado derechos, nosotras, ustedes, todos tenemos el derecho a ser felices, a renovar nuestro espíritu. Todos y todas tenemos el derecho de comenzar de nuevo. Vamos a permitir que la verdadera belleza que rehabilita sea el espíritu de solidaridad, amor, perdón y respeto como el que le demostramos hoy a todas nuestras confinadas. Gracias. 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 Gracias.